Hola, hola, buenas noches, pues aquí me encuentro en Valle de Santiago, Guanajuato, grabándoles un video aquí con mis sobrinos y mi hermana Lupe, Luna. Ya soy luna, ahora no vino sol, ahora no vino sol, está ocupada, vamos a ver la posada, ya casi estamos al final de, se están terminando las posadas. Pues aquí nos encontramos con una de las posadas, así se hacen las posadas. Valle de Santiago 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 No, un ratito, yo un ratito. Córrele. No, yo no me quiero sentar, porque ando grabando. Ah, está bueno, pues está bueno. Mira, le digo que la voy a dejar porque su piecito anda bien. Gracias. ¿Esa es mi mesa? ¿Esa es usted? Bueno, la voy a parar. Déjame parar un poquito el video. Voy a parar y ahorita grabo otra vez. Ahí estamos con el pozole. ¿Verdad, Luna? Sí. Bien rico. Ahorita lo voy a pedir más concha, a ver si tiene. ¿Qué opinas del pozole? ¿De la posada? Caldito. Tú no me haces patrón. Ah, bueno, trae una bolsita. ¿Y no? ¿Para qué? Bueno, pues ya se terminó la posada, ahora ya nada más sigue el arte y ata. A ver, ¿yo? ¿Qué opinas del pozole? Sí. A ver. Adiós. ¿Ve por ahí? Ve por ahí. No. Tampoco. Un saludo. No. A ver. No. Me he hecho videoj Gracias por ver el video.